Antes de presentarle un maravilloso proyecto lindo para todos los amigos de Breña, la cual lógicamente voy a inaugurar y voy a ayudarlos a que todos los amigos de Breña puedan tener su nirito propio. Es el proyecto maravilloso de la Magnolia Club y en todas y en todo el Perú. Antes, he traído mis Lancaster, mi Patricia Chirino. Yo puedo usar Louis Vuitton, Gucci, Prada, todas las marcas del mundo. Pero eso sí, media Lancaster me usó mi mamá. Yo no, congresista. Versace. Pero mis media Lancaster, yo quiero agradecer. Y la verdad que, y sobre todo no me paga Lancaster por hacerlo, no me paga Lancaster. Pero lo que pasa es que yo me fui a la tienda Lancaster y me compré 80, 100 pares de medias porque me encanta el algodón. Es de primera. Lo que pasa es que el algodón de nosotros los caballeros, los que usamos los ternos, claro. Entonces, te agarra totalmente el pie porque la elegancia de un hombre es que cuando te levantas el terno, está templada la media. Y la única que logra es Lancaster. Entonces yo me fui a Lancaster y me compré como 100 pares de medias, que todos los días amo las medias. Y ellos, muy lindo, muy generosos, me mandaron 66 años de Lancaster. Mira, me mandaron todo un juego de medias de todos los colores. Y también me mandaron panties, no sé para qué me han mandado panties. Panties me han mandado. Congresista dijo, voy a hacer un protocolo, un alto a mi hijo de Lancaster, pero nuestra congresista, Pati Chirinos. Mira, ve, dos colores. ¿Para qué usas el Lancaster? Nice. Lo peruano hay que usarlo, ¿no? Por supuesto, producto peruano, lo mejor. Ahí está, qué lindo. Las otras dos, después se las... Muy bien. Qué lindo. Gracias, verdad, a todos los amigos de Lancaster. Gracias a Minino. Minino es el presidente del directorio, a sus gerentes, a su equipo de abogados. Gracias, Lancaster. Bueno. Ah, y las medias para dormir de Lancaster, no saben. Bueno, yo he ido a la cuadra 3 de Miraflores, frente a la Atlantic City. Vayan, ¿ah? Frente a la Atlantic City, acá, hay una tiendecita de Lancaster. Y tú sabes que para dormir todos somos matapaciones, porque es un frío terrible. Hay unas medias gruesas, alpaca total. Mira, te las metes así y te llegan acá, creo. Pero cuando te las sacas, no tienes que jalar, sino haces así, hasta con los 100 después de esta casa. ¡Pazo! Oye, pero ¿sabes qué? Riquísimo. Es que hay que... Lo peruano y lo mejor hay que aplaudirlo. Y para mí, yo aplaudo mi algodón. Es el mejor algodón del mundo. El Perú lo tiene el mejor algodón del mundo. Y eso tiene una marca que se llama Lancaster, 66 años. No lo hago por el detalle que me lo han mandado, porque a mí no me pagan por esto. Si no lo digo, porque me siento orgulloso de Lancaster. Y ahora les voy a presentar. Tomen lapicero y papel. Y ahora les voy a presentar.